Hola, mi nombre es Eric Soto y esto es lo que hago en el recreo. Juego con mis amigos al chun, a la tiña, a la escondida. Y muchas cosas más. Hola, me llamo Nicolás Galvez y les voy a presentar lo que hago en el recreo. Aquí juego a veces caca caca. Tengo muchos amigos, por ejemplo uno de mis amigos en el recreo juego a la escondida. A la escondida, al chun, juego a la tiña y muchas cosas más. Hola, mi nombre es Claudio Vigueño y les voy a hablar sobre lo que hacemos en el recreo del colegio de TN. Bueno, nosotros vamos mucho a taca taca, algunos juegan la escondida, la tiña o lo que se nos ocurra. Hola, soy Ignacio Catalán y yo en el recreo juego a la pelota o juego ping pong. Hola, mi nombre es José Felipe y lo que hago yo en el recreo es juntarme con mis amigos, a sentarnos a conversar o juego ping pong. Hola, mi nombre es Carolina Tamayo. Yo hago en el colegio juego a taca taca, juego a la pelota y también a lucha. Hola, me llamo Bastián y estoy aquí en el colegio en el recreo para jugar ping pong con los cabros y juego harto, juego divertido. Hola, me presento, yo soy Brandon Valdés y lo que más me gusta hacer en el recreo es ir a la biblioteca porque puedo leer libros y jugar. Hola, mi nombre es Cristina Vergara y en el recreo juego a la máquina, hablo con mi compañera, jugamos a la tiña y eso. Mi nombre es Marisol Núñez Díaz Guajardo, llevo 11 años trabajando aquí, me fascinan harto los niños, me quieren bastante, gracias a Dios. Y tengo un pabellón acá abajo atrás que son 6 salas que tengo que hacer la SEO y cuido mucho a mis guaguas que los adoro aquí. Para conseguir que la voz de nosotros se escuche y se sienta segura y no tiempo. Vamos, inspiramos. Botan un poquito, después botan otro poquito y mantienen. Otro poco. Otro, cuatro, cinco, seis, siete, tres, cuatro, cinco. Tres, cinco, seis, cinco, seis, siete. ¡Arribao! ¡No! ¡No!